Bellas aves con los cantos más hermosos del mundo. El jilguero presenta plumas de hermosos colores y su canto es de los más melodiosos del reino animal. Puede combinar sonidos graves y agudos y cantar mientras vuela. En verano y primavera es más activo en cuanto al canto se refiere. Y también tiene la capacidad de componer gorjeos muy animados. Vamos a escucharlo. Si te gustó suscríbete que mañana traeré otro video interesante.